Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Hablar de Ramón Riobó es hablar de un hombre del renacimiento moderno, porque todo lo que hacía lo hacía especialmente bien. Siempre leyendo, con sed de seguir aprendiendo, así fue como aprendió a hablar inglés, así fue como aprendió a manejar ordenadores, a editar vídeo, a hacer todo lo que le apasionaba. Porque Ramón fue autodidacta en casi todo lo que hizo, aunque no en todo. Estudió primero una ingeniería técnica industrial que ejerció como profesión hasta los 33 años. Después estudia guión y dirección en la Escuela Oficial de Cine de Madrid, porque Ramón también era un amante del cine, del que solía hacer paralelismos con la magia. También estudia periodismo en la recién creada Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, lo que le llevó a trabajar en la televisión pública durante 20 años, hasta su jubilación anticipada en el 94, cuando era subdirector del programa Días de Cine. De Ramón aprendí muchas cosas, pero hay dos que quiero señalar. La primera es que él pensaba que la magia debía ocurrir en la mente del espectador y no en las manos del mago. De ahí el nombre de sus libros, La Magia Pensada, porque Ramón pensaba en la magia todo el tiempo, día y noche, y pensaba que la magia ocurría en el pensamiento, en lo que pensaba y en lo que analizaba el espectador. Por eso se esforzaba mucho en construir, dirigiéndolo al cerebro del espectador más que a las manos del ilusionista. La segunda cosa es que nunca es tarde para empezar algo que te apasione. Él llegó a la magia con 51 años y hoy podemos decir sin ninguna duda que su paso por ella ha dejado huella. Disfrutar de Ramón y de su forma de pensar en magia. Yo tuve la suerte de tenerlo como maestro y es algo que nunca estaré lo suficientemente agradecido. Así que aprovechad, si lo conocisteis, para disfrutarlo y si no, para descubrirlo, porque vuestra magia será otra a partir de conocer a Ramón. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borjo Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a hablar de un hombre increíble, un mago ingenioso, generoso y talentoso. Comenzó tarde en la magia pero recuperó el tiempo convirtiéndose en un mago querido por toda la comunidad mágica. Y es que hoy hablamos en Incautos Bribones sobre Ramón Riobó. ¡Comenzamos! El ingenio parece ser la palabra que más sale a relucir cuando se habla de Ramón Riobó. Ingenio después de humanidad y de generosidad con los más jóvenes, ganas de asombrar a magos y a profanos y ganas también de compartir, de no quedarse en nada. Hemos comenzado el episodio con las palabras de Greca, muy amigo y alumno de Riobó y que mucho mejor que yo os ha contado, si es que no lo sabéis ya, quién era Ramón. Hoy charlamos con otro amigo de Ramón, charlamos con otro referente de la magia ingeniosa, creativa y estupenda. Y es que nos acompaña un conocido de la comunidad, un conocido y querido amigo, Budi Aragón, autor de budismo, de memorándum de Dr. Budi, copropietario del Teatro Encantado y director de Toledo Ilusión, entre otras muchas cosas más. Así que, sin más dilación, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido Budi Aragón a Incautos Bribones. Gracias Borjo, encantado de estar con vosotros hoy. Estoy seguro, Budi, que muchos, incluso los más jóvenes, conocen a Ramón, pero ¿por qué es importante que no nos olvidemos de Ramón Riobó y le tengamos hoy aquí presente en Incautos Bribones? Bueno, por los mismos motivos que no es bueno que en ningún arte se olviden los referentes. Un artista es mejor artista y, en el caso nuestro, vamos a decir, un mago es mejor mago si conoce de dónde viene lo que hace, con lo cual el conocimiento sobre lo que hace es más profundo y mejor y ya automáticamente lo haces mejor. Y además, si sabes lo que ya se ha hecho, te ahorra mucho tiempo. Entonces, hay que siempre reivindicar el conocimiento del pasado. Pero en el caso de Ramón Riobó hay un peligro, y eso es verdad, que al haber sido una persona tan cercana, amigo de todos, ha dedicado su tiempo completamente de una forma súper generosa, tanto a un chaval que está empezando y lleva tres meses en magia, como venían magos del extranjero que le querían conocer y se reunía con ellos. Él se juntaba con magos todo el rato, constantemente, porque era una cosa que él disfrutaba mucho y era muy generoso. Entonces, puede dar la sensación de que ha sido tan cercano, era tan entrañable, que cuando ahora que él falta, hablamos muy bien de él, puede parecer que es, bueno, es que era amigo de estos, ¿no? Para el que no le conozca. Y es verdad, es cierto, era muy buen amigo y ahora nos falta la persona y esa es la desgracia. Pero ahora que él no está, hay que reconocer, y creo que no soy subjetivo para nada, que la obra, o sea, las cosas que inventó Ramón Riobó, los juegos que hacía, el cómo entendía la magia, lo que ha dejado es muy, muy, muy bueno. Está al nivel de grandes magos, que si fuese, vamos, si fuese norteamericano, le estaríamos poniendo muy bueno. Entonces, eso es lo único, sí, es reivindicar la calidad de Ramón Riobó como mago, artista y creador de magia, más allá de que fuera una excelente persona que lo era. Bueno, Budi, vamos a hablar precisamente de todo eso un poquito más adelante, pero antes me gustaría hilar vuestras historias, así que cuéntanos, ¿cuándo y cómo conociste a Ramón Riobó? Uy, pues mira, allá por el Pleistoceno, no, pero hace mucho yo, mira, yo ya conocía de oídas a Ramón porque en el año 91, creo recordar, salen los partículos estos de Tamariz, con lo que muchos magos de mi generación empezaron, yo no, yo ya estaba en la magia poquito tiempo, llevaba un año y medio, dos años, pero sí que me los compraba y los leía y ahí aparecían artículos de un señor que se llamaba Ramón Riobó y a mí me llamaba mucho la atención ya el apellido, Riobó, con dos ojuntas, yo no lo había escuchado en mi vida. Claro, luego ponías la tele por la noche en Televisión Española y tanto en Días de Cine como en Informe Semanal como en algunos programas aparecía Realización Ramón Riobó y yo siempre pensé, ¿será el mismo el que sale en Televisión Española que el que ha escrito estos artículos de magia? Y efectivamente, es que era él mismo. Y cuando yo entro en la SEI de Madrid, que es en el año 1993, que yo tengo 19 añitos, allí está Ramón, ahí es cuando le conozco en persona por primera vez, él hace magia y tal, entonces al principio yo solamente iba a la SEI y estaba allí con ellos, entonces todo, alguien me dijo, él es Ramón Riobó, pero yo no, pero no había confianza, pero enseguida unos años más tarde empezamos a irnos a las cenas, claro, ellos cenaban todos los lunes en un restaurante que se llamaba La Corona, donde iban todos los magos de la SEI a cenar y nos tirábamos allí, íbamos hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, era una cosa tremenda. Y Ramón, por azar y por costumbre yo creo, empezamos a sentarnos uno enfrente del otro y entonces durante muchos años pues era como mi sitio en la cena, yo me sentaba adelante Ramón Riobó y Ramón se pasaba la noche entera haciéndome juegos y fundiéndome la cabeza con sus genialidades y a partir de ahí pues hicimos mucha amistad porque luego ya, claro, yo donde iba, iba a un congreso, iba a un festival, iba a donde fue, estaba Ramón Riobó, era omnipresente y como además nos caímos muy bien por la personalidad y tenemos un poquito en común el gusto por los juegos de un estilo, de cartomagia, pues se creó un vínculo, no voy a decir especial porque Ramón un vínculo tenía con todo el mundo porque era tan adorable y tan entrañable que se hacía amigo de todos, pero fueron muchos, muchos, muchos años de amistad y me siento privilegiado de haber compartido ese tiempo con Ramón. Tenemos situadas vuestras historias, Budi, y ahora me interesa saber y conocer un poquito más a Ramón, ¿no? Cuéntanos de manera breve la historia de Ramón Riobó antes y después de conocer la magia, ¿no? Para que podamos situarnos un pelín mejor. Bueno, Ramón Riobó era un tío que era un genio, entonces ya todo lo que hacía antes de dedicarse a la magia ya lo hacía brutal, o sea, ya era un tipo que en su trabajo que le apasionaba y le gustaba mucho como realizador de televisión creó algunos formatos que fueron revolucionarios en su día, ¿sabes? Luego era un tío muy culto, con muchas inquietudes, hablaba idiomas, entonces donde hubiese caído hubiese aportado. Tuvimos la suerte de que cayó en lo nuestro, en la magia. Y fue tarde, tenía como más de 50 años cuando con un amigo descubren una escuela de magia o cursos de magia, vamos a apuntarnos aquí. Y él probaba, se conoce. Entonces entró y le apasionó, empezó a aprender los primeros juegos, le gustaba mucho, supo que los magos se reunían en la Sey de Madrid, empezó a acudir y luego fue poquito a poquito, se apuntó a un curso de mnemónica con Juan Tamariz. Claro, él pensaba, como no hago técnica, que de esto luego voy a hablar, ¿no? Pero dijo, ah, pues esto que parece que no, que con la memoria me valdría, que no es eso, pero bueno, voy a apuntarme. Entonces empezó a hacer magia muy potente con la que engañaba a todos los magos. Él, además, todos los juegos que leía los variaba y empezó a crear, empezó a inventar y terminó presentándose al nacional. Dijo, bueno, pues voy a presentarme al nacional con mis cosas. Y realmente la sorpresa es que llega ese señor, que ya mayor, acaba de empezar en la magia y ganó el primer premio de cartomagia, como no podía ser de otra manera. Y así Ramón, poco a poco, pues empieza a crearse una buena fama de buen mago, empieza a escribir sus ideas, se apasiona también con la idea del libro, publica los libros, empieza a publicar en Estados Unidos en la serie de Steve Bimm y termina siendo un mago muy famoso internacionalmente, que fuera de España hay que, si tú hablas con los magos de una cierta generación, todos flipan con Ramón. Y vuelvo otra vez a lo de antes, como era encima tan abierto, todo mago del extranjero que quiso juntarse con él, o toda vez que Ramón salió fuera, como él hablaba inglés muy bien, pues se juntaba con todo el mundo, se hacía amigos de todos, los alucinaba con su magia y se ha convertido en un mago de un gran prestigio dentro de nuestro mundillo. Oye, qué alegría y qué honor, ¿no?, que podamos tener a un hombre como Ramón Riobó y lo que comenta Budi, ¿no?, que se ha conocido más allá de España. Ramón comenzó muy tarde en la magia, aún así no solo se hizo un sitio entre los grandes, sino que además destacó. Budi, ¿a qué crees que se debe esto? Mira, pues sí, sobre esto sí que voy a hablar un poquito más porque creo que es interesante, a lo mejor me enrollo un poquito, pero bueno. Pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Ramón, evidentemente, se ganó un sitio entre los grandes, grandes de la magia, pero sin pretenderlo, añadiría yo, que creo que es clave en el asunto. Esto que voy a decir es opinión mía, o sea, que también hablo por mi experiencia y lo que yo he conocido. Seguro que hay excepciones, seguro que habrá gente que no está de acuerdo, pero yo cuento que yo me he encontrado en el mundo de la magia y fuera de la magia artistas, y no solamente, seguro que fuera del mundo del arte también te encuentras casos así, pero me he encontrado gente que dice, bueno, yo quiero triunfar, ¿no? Entonces yo quiero ser uno de los grandes. ¿Qué necesito para ello? Bueno, pues necesito que se me conozca, con lo cual necesito visibilidad. Entonces voy a ir y voy a ganar el Congreso Nacional y luego el Mundial y luego no sé qué, y a ver si voy a la tele para que me vean y voy a crear contenido, que yo odio la palabra contenido, ¿vale? Tú crea cosas. Bueno, bueno, esto ya es cosa mía. Voy a hacer un montón de cosas, entonces voy a inventar mis propios juegos para luego venderlos y voy a hacer un libro y luego lo voy a traducir y al final seré famoso. Bueno, pues normalmente eso, yo lo que he visto es que no funciona, o no funciona así. El que lo hace para llegar, pero le cuesta, o sea, lo hace, pero bueno, venga, me toca hacer esto, pero no me apetecía ahora, ¿no? O tengo que inventar algo, a ver qué se me ocurre. Claro, la calidad suele ser luego muy cuestionable y todos hemos comprado algún cacharrito en una tienda de magia que cuando lo has tenido en las manos has dicho, ¡ay, qué buena idea! ¡Qué bien pensado está esto! Pero cuando lo has ido a hacer delante público había un problema y lo has solucionado en cinco minutos. Y tú dices, pero el que creó esto ya le podía haber dedicado esos cinco minutos para darte la rutina solucionada y no, no lo dedican porque ya está, ellos ya una vez que ya tienen lo que se vende, pues ya está. Perdón que me estoy yendo por las ramas, pero va al tema. Lo que quiero decir, Ramón, que yo le conocí muy a fondo y te puedo contar de su forma de vida y de su filosofía vital, por decir de alguna manera, era una persona de disfrutar. Él lo que le gustaba era disfrutar mucho todo el rato lo que estaba haciendo y el momento presente. Incluso en una edad muy avanzada, Ramón no te contaba batallitas, nunca te decía, ah, hace 40 años fui a no sé, alguna vez que hay alguna anécdota, pero en general él te hablaba del presente, que me parecía algo muy sano. Entonces el tipo disfrutaba, nunca planeó nada, simplemente le apasionaba tanto la magia que él lo que más le gustaba del mundo era inventar un juego, hacértelo, engañarte y explicarte cómo te engañaba. La explicación era parte del disfrute. Muchas veces los magos le decíamos, no, pero deja, aguanta cinco minutos antes de explicarme lo que quiero vivir el efecto. Porque él terminaba el juego y enseguida arrancaba la conferencia. Entonces, claro, él dedicó mucho tiempo, muy volcado, muy entusiasmado alrededor de la creación propia del juego. Entonces creó su estilo, creó sus juegos, creó sin ningún objetivo más que el estar disfrutando esa creación. Entonces, ¿qué pasa? Que si le dedicas muchas horas gozosas y tú estás disfrutando y no te... Al revés, se te hace corto el día porque tú si pudieras dedicarle más horas se las dedicabas. ¿Qué ocurre? Que al final el material es muy bueno y tiene mucha calidad. Pero porque es que te está apasionando lo que haces y Ramón fue así. Fueron muchos años de estar completamente apasionado hacia lo que hacía. Entonces, ahora ya resumiendo, después de haberte dado mi opinión, respondo. ¿Por qué Ramón Ryobo se hizo un nombre entre los grandes de la magia? Porque disfrutó del camino y eso trajo magia de muy buena calidad y un mago que era un gran mago y un gran artista. Pues oye, mejor no se puede explicar, Budi. Así que vamos a continuar porque, bueno, lo has comentado, ¿no? Por encima, Ryobo se caracterizaba por una magia muy inteligente, muy ingeniosa. Muchos piensan que es solo ingenio, pero también hay técnica en lo que hacía. Háblanos un poco de la magia de Ramón. Bueno, es que la magia de Ramón tenía unos pilares teóricos muy fuertes. Y me voy a explicar, porque cuando hablas de teoría mágica parece un poco que Ramón no entra en la ecuación. Hablamos de Tamariz, de Gaby, de Luis García, de Ascanio. Que es cierto que Ramón no voy a decir que los negase. Por supuesto, él aprendió mucho y disfrutaba mucho y le entusiasmaba todo lo que contaban estos magos que él conoció muy de cerca y que vio en conferencias, charlas e informalmente. Pero sí que es cierto que para él, él lo tenía muy claro. Voy a contar una anécdota muy rápida. Es que la cuenta Juan Tamariz, o sea, que le podéis preguntar a él. En una reunión de Cádiz, Juan habla de su definición de magia. Él siempre dice la magia tiene que ser fascinante e imposible. Y Ramón dice ya, pero es que si es imposible a mí ya me parece fascinante. Más sería que ocurra una cosa que es imposible y a la gente nos da igual. Entonces, ese es en poco el resumen de toda la magia de Ramón Río Bó es el imposible. Él tenía muy claro que al final lo que es identificativo del arte de la magia, y no lo tienen otras magias, es esa sensación de esto que ha pasado no puede ser. La presentación, las luces, la música, por supuesto que a él le gustaba ver a otra gente hacerlo, pero él no le daba importancia. No porque no la tuviera, sino porque él decía que, bueno, que eso ya lo había en otras artes. Lo que era fundamental de la magia era el engaño. Entonces, él construía toda su magia para engañar. Cuando él empieza, como él empieza eso con cincuenta y pico años y tal, con la cara esa de despistado que tenía y esa personalidad, empezó haciendo juegos automáticos y se ganó la fama de que Ramón no hacía juegos de técnica. Entonces, ¿qué hace el tipo? Como él lo que quería era engañar a los magos, se da cuenta de que si él empieza a ensayar técnicas, nadie se va a esperar de él que lo haga, con lo cual hay una capa más de engaño, ¿no? Y efectivamente funcionó. El tipo se tiró años, pero de verdad creo que fueron como tres años antes de que empezase a presentar una técnica delante de otros magos, ensayando en casa, ensayando técnicas y técnicas y técnicas. Hacía muy bien el empalme por abajo, las descargas, la carta, o sea, tenía muchos recursos técnicos que él ensayó mucho, 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 pero claro, mientras él iba haciendo juegos automáticos y casi fomentando la magia de mago que no hace técnicas, ¿no? Él lo decía, no, si es que yo no hago, no, yo no sé. Entonces, yo recuerdo la primera vez que me estaba haciendo su versión del juego del reloj, en el cual hay una hora pensada y una carta y la adivina, pero de repente ahí hay once cartas en lugar de doce y la carta pensada no está ahí, está en el bolsillo. Y yo me acuerdo la sensación completa de decir, bueno, como él no hace técnica, pues esto tiene que ser que es que hay un duplicado en el bolsillo, pero entonces, ¿qué pasa? ¿La otra carta dónde está? Ah, no, es que está oculta, ¿no? Pero aquí lo veo muy claro que aquí hay uno. A ver si tenía once desde el principio y apareció que eran doce. No, pero yo he visto muy claro las doce horas. Bueno, te volvía completamente loco porque tú descartabas que él le estuviera haciendo técnica. Y le duró bastante tiempo. Tuvo como bastantes meses que él hacía juegos donde les metía técnica y nos engañaba a todos porque nadie pensábamos que podía haber empalmado una carta y a ver si la lleva al bolsillo, ¿no? Eso también habla muy bien de él como técnico porque si estuvo muchos meses haciendo técnicas delante de magos y los magos tardamos en darnos cuenta de que es que había empezado a hacer técnicas, es que esas técnicas estaban muy bien hechas porque a que se le hubiese atascado una descarga nos hubiésemos fijado, ¿no? Hubiésemos dicho, ah, mira, es que está descargando. No, no, lo hacía perfecto porque le había dedicado mucho tiempo. Esa idea de Ramón de engañar constantemente a todo el mundo, incluyendo a los magos, era el pilar de su magia. Creo, Woody, que tenemos bien situado a Ramón en cuanto a su historia, en cuanto a esa historia contigo y también un poco por qué. Sabemos por qué Ramón llegó donde llegó sigue estando ahí porque magos de la categoría de Ramón no se marchan, sino que de alguna manera pasan a formar parte de la magia y pasan a formar parte de todos nosotros, ¿no? Porque nuestro camino solamente puede continuar apoyándonos en los hombros de los que han estado antes, de manera que todos forman parte de la magia. En el festival que diriges, en Toledo Ilusión, el premio principal lleva el nombre de Ramón y esto fue antes de que Ramón falleciera. ¿Por qué decidiste dedicar este premio? Y ya que estamos, hombre, háblanos un poquito del festival. Sí, ya este año vamos por la sexta edición del concurso Ramón Río Bó y te cuento un poquito. A mí me surge la posibilidad en el festival de Toledo Ilusión, que por cierto os invito a todos los que estáis escuchando este podcast a venir a Toledo Ilusión, que es un congreso fantástico y que es muy pequeñito pero de un ambiente muy sanote y muy guay. De verdad tenéis que venir por lo menos una vez para que lo probéis, para que veáis que es distinto a todos los demás festivales y congresos y es un disfrute. Y toda la información está ToledoIlusión.com. Ya hecha la cuña publicitaria, este festival que lo llevo haciendo desde hace muchos años, Ramón venía de vez en cuando. Como le estaba cerca de Madrid y decía que Ramón no se perdía una, pues se venía al festival a estar con nosotros y a ver a los magos y demás. Cuando a mí me surge la posibilidad de hacer un concurso de magia de cerca, a mí me dan una sala en Toledo donde no hay los grandes, iba a decir aparatos, pero bueno, quiero decirte, lo que hay en un nacional, que es un teatro grande y muchas veces te tienen que poner una pantalla y hay una cámara y hay luces. No, a mí me dan una sala de conferencias casi con luz natural y hay que hacer magia de cerca allí. O sea, ahí no valen muchos métodos. Es que no quiero hablar mucho de métodos, pero allí sin ni no puedo ir. Entonces, claro, me pareció muy sanote hacer un concurso de magia de cerca, pero realmente en las condiciones en las que se hace la magia de cerca. Y por ese espíritu que hablábamos antes del disfrute total por la magia pura sin añadidos, sin la música, sin la puesta en escena, sino no, la magia por sí sola ya es lo suficientemente potente y artística. Y esa defensa me parecía muy interesante y esa actitud positiva de un señor que era aficionado y que nunca fue profesional, pero que dedicó al final la última parte de su vida a la magia, decidimos que nada encajaba mejor que llamarle al premio Ramón Río Bó, porque encarnaba a Ramón un poquito esa idea. Un concurso donde se va solamente a disfrutar, donde no hay puntuaciones, ni tiempos, ni condiciones raras, sino que simplemente se hace magia delante de los colegas y ya está. Y esa es la historia del premio. Voy a decir una cosita más, porque no lo he comentado antes. Si a mí me dejasen realmente hacer un premio Ramón Río Bó grande que transmitiese la filosofía de Ramón, sería en cenas. Nos iríamos todos a cenar y los magos en la cena, durante los postres, tendrían que hacer juegos de magia rodeados de gente. Porque el que haya visto a Ramón en una conferencia, en un congreso, en un vídeo grabado, actuando, no ha visto al verdadero Ramón Río Bó, porque la potencia de Ramón era cuando estaba cenando con amigos en una mesa, cenando rodeado de gente. Él sacaba la baraja y os prometo que la sensación mágica, la atmósfera mágica que se creaba ahí es, vamos, inconmensurable de las cosas mejores que se pueden experimentar en el mundo de la magia. Vale, y ya está. Y con esto termino esta pregunta. Muchísimas gracias, Budi. Yo creo que nos ha quedado completamente claro y yo os invito a que busquéis toledoilusión.com. Veáis el festival porque está realmente estupendo, así que desde aquí os lo recomiendo. Muchas gracias, Budi, de verdad, por haber estado aquí en Incautos Bribones. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo y sobre todo por dedicarle un espacio al queridísimo y genial Ramón Río Bó, que le adoramos y le echamos mucho de menos. Claro que sí, Budi. Muchísimas gracias una vez más. Y ahora sí, hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de páginas. Muchas gracias a Greca por su introducción y a Budi Aragón por contarnos tantas cosas de Ramón. Y antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones arroba librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Si tenéis algún mago que os apetece que investiguemos, que queréis que hablemos de él, pues oye, nos escribís y nos ponemos manos a la obra. Y ahora ya sabéis, si aún no habéis leído a Ramón, corred raudos y raudas a leer la magia pensada y más magia pensada de Ramón que tenéis disponible en librosdemagia.com. Seguro que acabaréis siendo mejores magos y mejores magas. Y esto se acaba, pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a Páginas en un clic, nuestra newsletter entrando en librosdemagia.com. Es gratuita y cada dos semanas recibirás un montón de contenido mágico de calidad en tu correo, así que corre y apúntate. En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.